en la vía Buenaventura Buga, Valle del Cauca. En las labores de registro se identificó esta nueva modalidad de fabricación de droga que usarían narcos para evadir a las autoridades. El sorpresivo hallazgo se registró en el departamento del Valle del Cauca cuando uniformados de la dirección de tránsito encontraron este camión cargado con un laboratorio exprés para el procesamiento de cocaína. Generalmente esta actividad la realizan cerca a los puertos para no correr riesgo con la base que le trasladan de un lugar de los laboratorios directamente al puerto allí la pasan al clorhidrato y posteriormente es exportada. Desde los hornos hasta los insumos estaban siendo transportados por un conductor que huyó antes de ser detenido por la vía Buenaventura Buga. Este laboratorio tiene una capacidad de producción de mil kilos a la semana un valor de cuatro mil quinientos millones de pesos y se tiene conocimiento que era para el ELN que delinquen esta jurisdicción. En tres operativos simultáneos adicionales la policía de tránsito incautó ocho toneladas de marihuana en Rizaralda, Valle del Cauca y Cauca. En lo corrido del año, 820 personas han sido capturadas en las vías por transportar estupefacientes. Yami Rojas Cable.